Hola, hola niños. Hola, ¿cómo están? Hola, hola tía. ¿Cómo están todos? Bien, qué bueno. ¿Con ánimo? ¿Estamos con ánimo? Sí, qué bueno, qué bueno, porque hoy día tenemos muchas, muchas cosas que hacer, así que vamos a empezar inmediatamente para no atrasarnos, ¿bueno? ¿Sí? Cuando me respondan, levantan los deditos, ¿sí o no? Bueno, y necesito, recuerden, el mayor de los respetos para todos. Si necesitan hablar, levantan la mano. Bueno, Milena, Gabriel, ¿todos? ¿Escucharon bien? Levantan la mano y nosotras los nombramos. Muy bien, Camilo, miren, Camilo entendió inmediatamente y levantó los deditos. Eso es, ya lo que hizo el Camilo, ¿entendieron? Miren el Benjamín Soto, Camilo, eso. ¿Entendieron? ¿Dónde están los deditos arriba? Ahí los deditos. Eso, muy bien. Ya, vamos a pedir que el Benjamín Rodríguez active su micrófono. La tía Carolina también. Hola, tía. Hola, tía Jessica, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, con un poquito de frío, mamá, sí, pero bien. Comenzamos una nueva semana. Hola, tía Carolina. Vamos a empezar entonces ahora. Hola, tía Carolina. ¿Quién de ustedes me va a decir qué día es hoy? A ver. Yo sé. No esperen que los papitos les digan porque ustedes son niños muy inteligentes y yo necesito que ustedes solitos piensen porque ustedes son capaces, ¿ya? Para que no estén mirando qué es lo que les van a responder ahí los papás. Así que mirando de frente y atento. A ver, Camilo, Camilo. La respuesta es lunes. Muy bien, tu respuesta, Camilo. Lunes. Benjamín Soto, ¿y tú sabes lunes cuánto? Benjamín Soto. Ayer fue domingo 5. ¿Qué día es hoy día, Benjamín Soto? Lunes, ¿cuánto? Lunes 5. Amanda, ¿tú sabes? 6. ¿Ah? 6. ¿Quién dice 6? El Benjamín Rodríguez. Que no le alcanza a ver toda la carita al Benjamín Rodríguez. 6. 6. Lunes 6. ¿De qué mes? Gabriel, ¿tú sabes? Junio. Gabriel, dijimos que tenemos que respetar a los compañeros, ¿ya? Hay que levantar la manito, recuerden. Ahora quiero escuchar al Gabriel. A ver, ¿Gabriel, de qué mes? Julio. Julio, muy bien. Milena, ¿de qué año? Amanda, ¿de qué año? ¿2020? 2020. 2020. Muy, muy bien, ¿cierto? Lunes 6 de julio del año 2020. ¿Sí? Y ahora le vamos a pedir a la tía Carolina que nos saludemos para que sigamos con nuestra clase. ¿Ya? Ya, tía Carolina. ¿Ya? Así que vamos a entrar en calor rapidito porque hace frío hoy día en la mañana. El Gabriel está súper abrigado, así que nos vamos a empezar a soltar para que cantemos nuestra canción. ¿Ya? Recuerden que tienen que repetir y mover los bracitos para que entren un poquito en calor. ¿Dale? Que bien te ves con el pelo corto Benjamín Rodríguez. ¡Qué lindo te ves! Ya, tía. Ya, tía. Ya, tía. Ya, tía. ¿Algo pasa con el internet? Hola, hola, hola. ¿Cómo están viendo con el internet? Muy bien, así. Niño, lo hacemos de nuevo. Tía, no, no, es que quedó como detenido su internet. Lo hacemos de nuevo, ¿ya? Empezamos de nuevo. Ya. Listo, otra vez. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están mis niños cumplidores? Muy bien, gracias. ¿Qué andan cantando por la calle? Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Yo pregunto. Muy bien, gracias. Chao, niños. Muy bien, de a poquito nos vamos saltando. Sí, muy bien. Ahora me van a responder, a ver, Benjamín Rodríguez. Benjamín, ¿cuál fue la consonante que vimos en la clase anterior? A ver, Gabriel. O sea, perdón, Benjamín. La M, ¿verdad? ¿Qué es con eso? Vamos a trabajar nosotros con el sonido. Amanda, ¿y cuál era el nombre de esa letra? El sonido es la M. ¿Y el nombre? ¿Quién recuerda cuál era el nombre de esa consonante? A ver, Camilo, ayudémosle a la Amanda, a ver. La M. M. Amanda, ¿cuál es el nombre? Amanda, mira para acá. Amanda, ¿cuál es el nombre de la letra? Amanda, Amanda. M. A ver, repitan todos. M. 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 ¿Cierto? M. M. Ya hemos visto las vocales y la consonante M. ¿Cierto? Hoy día vamos a conocer otra letra. Voy a compartir la pantalla. Están sin audio, no los escuchamos. ¿Pueden poner el audio? ¿Pueden poner el audio? ¿Sí? No los escucho. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver lo que nos toca el día de hoy, que es pensamiento matemático. Y ahora me van a responder, ya hablamos de la letra, de las consuelas, me van a decir qué número fue el que vimos la clase anterior en pensamiento matemático. A ver. Siete. Siete. Muy, muy bien. Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar ¿con qué número? Ocho. Con el ocho. Ocho. Nuestro objetivo de la clase es reconocer el número ocho. Miren acá. Ahí tenemos los números. Vamos a contar. A ver. Gabriel, ¿qué número es este que estoy mostrando aquí? ¿Gabriel? No le entiendo absolutamente nada, Gabriel. Recuerden que lo importante es modular. Voy a volver a preguntarle a Gabriel. Gabriel, ¿qué número es este que yo te muestro acá? Gabriel. Gabriel. Benjamín Rodríguez, ¿qué número es este? El seis. El seis. Muy bien. Camilo, ¿qué número es este? Siete. Siete. Amanda. Este Amanda. Tres. Tres. Benjamín Soto, ¿este número? Uno. Uno. Milena, ¿este número cuál es? Cuatro. Cuatro. Tía Carolina, ¿alguien se me olvida de los niños que están? Benjamín Rodríguez. Ya, Benjamín Rodríguez, ¿este número? Cinco. Cinco. Muy bien. Ahora todos vamos a decir cuál es este número. Ocho. Ocho. Muy bien. Conten todos estos números. Yo los voy mostrando, ustedes los van contando. Vamos. Uno. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Este número, a ver, no, cuando yo los muestre los cuentan. Este número, ¿cuál es? Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. 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 Ocho. 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 Dos. Miren acá. Dijimos que este es el tres. ¿Cuál es el antecesor del tres? Dos. Dice la manito el que va a responder. Dos. Dos. A ver, Benjamín Rodríguez, ¿cuál es el antecesor del tres? Dos. Dos. Camilo, ¿cuál es el sucesor del tres? Cuatro. Cuatro. Benjamín Soto, ¿cuál es el antecesor del siete? Seis. 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 Benjamín Rodríguez, ¿cuál es el antecesor del seis? Cinco. Cinco. Milena, ¿cuál es el sucesor del dos? Milena. Milena. Le ayudamos a la Milena. Benjamín Rodríguez, ¿cuál es el sucesor del dos? Tres. Amanda, ¿cuál es el antecesor del siete? Amanda. Seis. Seis. Y esto es más difícil. ¿Quién de ustedes me va a decir cuál es el sucesor del siete? Es fácil. A ver, Camilo, dilo. Dilo, Camilo. Es fácil. La respuesta es el ocho. Ya. Para ti es fácil, pero a veces a los niños les cuesta, ¿ya? Entonces, el ocho. Muy bien, Camilo. Muy bien. Ahí entonces está el antecesor y el sucesor. Vamos a ver qué hay en la otra. Oh, a ver, miren acá. ¿Qué es lo que significaba este signo? ¿Quién me puede decir? Eso, Amanda, lo tienes ahí. Dime, Amanda, ¿cuál es? ¿Cuál es este signo, Amanda? Si lo sabe, si lo sabe. Milena, Milena. Milena, no estamos cantando ni nombrando ahora. Ya tengamos respeto por los compañeros, hija. Y Amanda, ¿cuál es ese signo? Miren la pantalla y concéntrense. Muy bien, lo dijeron ahí. ¿Lo dijo la Amanda? ¿Quién dijo su más? Milena. Ya, la llame la Amanda. Este es el signo más. ¿Cuál es este signo? Más. Más. Así se llama el signo, más. ¿Y este signo que está acá, cuál es? ¿Benjamín Rodríguez? ¿Cuál es este signo, Benjamín Rodríguez? Ahí. Escuchemos al Benjamín, ¿ya? Piensa, Benjamín. Lo vimos la clase pasada. ¿Quién le ayuda al Benjamín? A ver. ¿Hay alguien que esté levantando la manito? Camilo. Camilo, ¿cuál es este signo? Es. No, no es. A ver, ¿quién le ayuda al Camilo también? A ver, ¿quién me puede decir cuál es este signo? Vamos, entre todos, vamos, entre todos. Milena. ¿Cuál es este signo, Milena? Este es el signo igual, como dice la mamá ahí. Es el signo igual, que es el resultado, ¿verdad? Ahora van a escuchar, porque yo voy a leer este ejercicio. Bueno, dice... Amanda, perdón tía. Amanda, ¿puedes guardar lo que tienes en la mano, mi amor? Ponga atención en la pantalla con la tía. Dice, dos elefantes, dos elefantes más dos elefantes es igual. ¿Ya? Ahí yo lo acabo de leer. Ahora lo vamos a resolver. A ver, ustedes, como está haciendo el Benjamín Rodríguez, muy bien, coloquen aquí en el aire dos dedos, que van a ahí hacer los elefantes. Dos elefantes, dos nomás, Benjamín Soto. Tienes cuatro, solo dos primero. Muestren dos, todos. Camilo, tú también. Dos. Dos. Le agrego, miren, le agrego dos más. Ahora agrégale dos más, Benjamín Soto. Dos, le agrego dos más. Es igual, ¿cuál es el resultado? Cuatro. Cuatro. Muy bien, lo vamos a anotar. Lo vamos a anotar aquí. Un momento. Vamos a graficar el resultado que ustedes dicen que es cuatro. Aquí lo vamos a hacer con números. Vamos a repetir lo que hicimos con los elefantes, pero con números. ¿Cuántos elefantes hay aquí? Dos. ¿Cuántos? Dos. Felicito, Benjamín Rodríguez. Tía, le puedes dar una carita contenta al Benjamín. Benjamín. Muy bien, Benjamín. Eso es para ti. Estás atento a la clase, pendiente. Muy bien, él va respondiendo con los dedos. No está preocupado de moverse, de cantar. Él va respondiendo lo que voy preguntando con los deditos. Los felicito. Voy a volver a decir. Tengo entonces dos elefantes. ¿Qué número voy a graficar si tengo dos elefantes? ¿Qué número voy a graficar? Pensemos. Dos. Dos. Muy bien. Entonces voy a graficar dos, ¿verdad? Espérenme un poquito aquí para buscar el color. Ya, entonces voy a graficar el dos. Dos. ¿Cuál es el mismo? ¿Cuál es el mismo? Ya, entonces aquí. Ay, a ver, no me funciona escribirlo, o sea, dibujarlo. Lo voy a escribir, ¿ya? Dos más. ¿Cuántos elefantes acá? Dos. Dos, ¿cierto? ¿Y cuál es el resultado? Yo sé. A ver, cuílo. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Entonces aquí voy a escribir cuatro. ¿Ya? Ahí. Ahí. ¿Cuántos elefantes acá? 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 Y a Jessica, su micrófono está apagado Ah, perdón Abajo en el otro ejercicio tengo tigres ¿Cuántos tigres tengo en el primer grupo? Tres Tres Bien, Gabriel Más Y en el segundo grupo, bien, Benjamín Dos Dos, muy bien Espérame, que no sé qué me está pasando Que se me está cambiando la lámina, ¿ya? Entonces, tres Y en el segundo grupo tenemos, dicen ustedes, dos ¿Ya? Vamos a anotar arriba, primero, donde están los tigres ¿Cuánto es tres más dos? Cinco ¿Cuánto? Cinco Muy bien, Benjamín Y entonces abajo es el mismo resultado, que es cinco, ¿verdad? Muy bien Ahora, miren acá este grupo, ¿qué es lo que hay aquí? Leones Leones A ver, Amanda ¿Cuántos leones hay en este grupo? Amanda No veo yo a la Amanda, Katia, ¿está ahí la Amanda? Sí, está viendo la pantalla Cuenta los leones, Amanda, que aparecen en la primera parte de la suma Antes de la suma A ver, aquí, ¿cuántos leones hay, Amanda? Cuéntalos Cuéntalos aquí, a ver Uno Cinco Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Ya Cinco leones Y dice que cinco leones A ver, tenga la manito ahí con los cinco, Camilo, siéntate derecho Está bien Cinco leones más ¿Cuántos leones hay aquí, Benjamín Soto? Yo sé Dije Benjamín Soto A ver, ¿cuántos leones hay aquí, Jo? Tres Tres Entonces, cinco Más tres ¿Cuánto es en total? Cinco Cuatro 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 Cuéntanos No, no Contemos esto Contemos aquí Miren los leones Vamos contando Uno Dos Tres La Milena La Milena no está haciendo nada Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho ¿Cuántos leones? Ocho Ocho Cinco más tres Ocho Entonces, acá Vamos a colocar Cinco leones ¿Qué número voy a colocar aquí? Tres Tres Muy bien, Camilo Tres leones, ¿cierto? Tres Milena, miremos la pantalla Quedémonos tranquilitas Y el total Entonces, son Ocho ¿Verdad? Ocho ¿Vieron? Que a veces no es tan fácil Como uno dice De repente No, esto es muy, muy fácil A veces no es tan fácil Por eso tenemos que estar Muy atentos Cuando estamos explicando ¿Ya? Vamos a ver ¿Qué viene ahora? A ver ¿Cuál es la otra? Ya puedo A ver, vamos a ver ¿Cuál es la otra? Lámina del Power ¡Oh! Ahora viene Todo lo contrario Ahora no tenemos Que agregar ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Restar Restar ¿Y eso qué me dice? Y también se le dice Quitar O sacar O sacar Y física En la pantalla Ah, se borraron Es que se le aparecían cuatro Y los números que había puesto En la pantalla anterior Ya Vamos a leer este ejercicio Y aquí dice Este computador Me engaña Porque de nuevo Se me pierde el mouse Dice que hay ¿Cuántos hongos hay primero, niños? Uno Dos Tres Cuatro Cinco No, primero En el primer grupo El Benjamín lo está mostrando Con sus deditos Muy bien, Benjamín Cuatro ¿Cierto? ¿Cuál son los números? Cuatro Cuatro, ¿verdad? ¿Y en el segundo grupo ¿Cuántos hay? Dos ¡Dos! ¡Dos! Coloquen los deditos Miren A cuatro Coloquen cuatro dedos A estos cuatro Quítenle dos Saquen dos ¿Cuántos le quedaron? ¿Cuántos te quedaron, Camilo? Dos 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 Miren Cuatro Menos dos Es igual a Dos Muy bien Entonces aquí vamos a colocar el número Cuatro Menos dos Es igual Dos El otro ejercicio Son los planetas Miren A ver ¿Quién le puede decir Cuántos planetas hay en el primer grupo? Uno Dos Tres ¿Alguien dijo trece? No, uno Es el segundo Ocho 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 Muy bien ¿Mostremos los ocho? ¿Mostremos con los deditos ocho? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y en el segundo grupo ¿Cuántos planetas hay? Cuenten, a ver Cinco Cinco Muy bien Cinco Cuatro Y cinco ¿Verdad? Ahora vuelven a colocar los ocho deditos A ver Ocho dedos ¿Cómo los ocho? Ahí tienen los ocho dedos No los veo a todos con los ocho dedos Milena Milena no te vemos Gabriel Rocha ¿Qué está haciendo tía? El Gabriel la manda El Gabriel lo está haciendo La manda también La Milena No la veo mucho Ya que lo está haciendo Milena Tiene solamente Hay tres dedos Estamos mostrando ocho A estos ocho dedos Le vamos a quitar cinco Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Le quitamos cinco ¿Cuántos nos quedan? Tres Tres Muy bien Miren A ocho Tres Le quitamos cinco Nos quedan Tres Tres Entonces vamos a graficar el número tres Muy, muy bien Ahora Miren aquí abajo Hay unas ricas empanadas A ver Solamente El Gabriel Rocha Me va a responder ahora A ver Los demás calladitos Gabriel ¿Cuántas empanadas Hay en el primer grupo? Seis Seis Faltaron A ver Benjamín Rodríguez ¿Cuántas empanadas Hay en el primer grupo? Perfecto Benjamín Muy bien Benjamín Seis Siete Y en el segundo grupo Amanda En el segundo grupo Amanda ¿Cuántas hay? Uno Uno Miren acá Miren acá Ahora nuevamente Vamos a contar siete dedos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete A esos siete dedos ¿Cuántos les tengo que quitar? Benjamín Soto ¿Cuántos tengo que quitar? Benjamín No Hay que quitar en el segundo grupo Benjamín De los siete ¿Cuántos los que tenemos que quitar? Lo nombramos recién A ver Benjamín ¿Qué? No Uno Ahí lo dijo el Benjamín Soto Muy bien Uno Y si de los siete Yo quité uno ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántas empanadas me van a quedar? Seis Seis Muy bien Benjamín Ahí anotamos entonces el resultado Seis ¿Verdad? Ya Jessica Milena no está Se fue Andaba jugando No está pendiente de la clase No importa Sigamos acá con la Vamos a ver la otra La Nina A ver Atentos ahora Yo lo voy a preguntar Oh Miren acá Miren acá A ver Al primero que le voy a preguntar va a ser Al Camilo Camilo ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué son? Zanahorias Zanahorias Muy bien Y mira Camilo ¿Qué número es este? Seis Seis ¿Y el número que está al lado? ¿Este número? Cuatro Cuatro ¿Y este número Camilo? Cinco ¿Cuántas zanahorias hay ahí? Cinco ¿Qué número tendría que encerrar entonces Camilo? El cinco 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 Muy bien Ahí El Camilo lo dijo Cinco ¿Verdad? Vamos a encerrar entonces el número Cinco ¿Ya? Ahora Benjamín Soto ¿Cuántos pasteles tengo al lado? Dos Dos ¿Qué número tengo que encerrar? Dos El dos Benjamín Soto ¿Cuántas leches tengo aquí abajo? ¿Cuántas zanahorias hay ahí 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 abajo? Sí Contemos Mira Benjamín Soto Repite Ocho Ocho Muy bien Milena A ver Milena Eh Ya Benjamín Soto Ocho ¿Qué número vamos a encerrar entonces acá Benjamín? El ocho El ocho Muy bien Amanda ¿Cuántos helados tengo aquí? Cinco Cinco ¡Qué rápido! ¿Qué número vamos a encerrar? ¿Este? No ¿Este? No ¿Este? Sí Perfecto Gabriel Rocha ¿Cuántos gorritos Pedacitos de pizza tengo aquí? ¿Cuántos trozos de pizza? A ver Siete Siete ¿Qué número voy a encerrar entonces? El siete ¿Es este Gabriel? No ¿Este? No ¿Este? Benjamín Sí Muy bien ¿Ves bien? ¿Ves bien? Ahora todos juntos ¿Cuántas manzanas tengo aquí? Seis 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 Muy bien ¿Qué número vamos a encerrar entonces? El número del medio El de al medio El de al medio ¿Y el número del medio cuál es? El seis El seis Muy bien Gabriel Sí ¿Ya? Van a buscar después la página 26 Y aquí hay unos conjuntos Donde ustedes van a dibujar elementos según el número Por ejemplo En este conjunto ¿Cuántos elementos tienes que dibujar Amanda? Tres Tres Camilo en este ¿Cuántos vas a dibujar? Cinco Benjamín Rodríguez acá Cuatro Benjamín Soto aquí Dos Amanda Uno Gabriel Rocha aquí Cuatro Cuatro Tienen que ser elementos no muy grandes ya Y recuerden Por ejemplo si van a hacer una flor No pueden hacer una flor con un macetero Porque ahí van dos elementos Tiene que ser o la flor o el macetero ¿Ya? Entonces cuatro elementos Lo dibujan y lo pintan ¿Y qué tienen que escribir arriba? Un nombre El nombre ¿Verdad? Muy muy bien Ya niños Hemos hecho muchas actividades con los números hoy día Vamos a ver si podemos ver la lámina anterior Y aquí hay la actividad Acá Acá Miren aquí abajo Vamos a hacer esta parte donde vamos a completar estos números Aquí yo tengo el cero El uno El dos ¿Qué número tengo que graficar aquí? Después de dos Aquí El tres El tres El tres Vamos a graficar entonces el número tres Y aquí Cuatro El cuatro ¿Verdad? El cuatro ¿Y cuál viene después del cuatro? Cinco Cinco Muy bien Muy bien Vamos, vamos Después El seis El seis El seis ¿Y ahora? Siete Y ahora Ocho Y ahora ¿Qué número está aquí? El nueve El nueve Miren ahora lo vamos a hacer descendiendo, bajando Esto es más difícil Esto es más difícil, miren Nueve Ocho Siete ¿Cuál viene ahora? ¿Quién sabe? Cinco No, a ver Nueve Nueve Ocho Siete Seis Seis Bien, Camilo Ahora ¿Cuál viene? Siete El cinco Cinco Benjamín Rodríguez, muy bien allá Siete Seis Cinco ¿Y ahora? Cuatro Cuatro ¿Y ahora? ¿Cuál viene ahora? Tres Tres ¿Y ahora? Tres Dos Dos ¿Y ahora? Uno Uno Y llegamos al cero Y ahora Después del uno La tía se nos adelantó Y lo nombró ella El cero Ya Muy, muy bien, niños A ver Me voy a salir de esta pantalla ahora Ahí Eso Ya, mis pequeños Hoy día hicimos muchos, muchos ejercicios Sumamos Restamos ¿Cierto? Y ahora A estudiar en su casa Así que Un besito Nos vemos la próxima clase Porque ya se nos terminó el tiempo Se nos pasó el tiempo Chao Así que todas las manitos así Haciendo chao A ver Chao niños Que estén bien Un beso La milena se nos fue Un beso Chao niños Pórtense bien Lávenselas manitos Y quédense en la casa Nos queremos mucho Chao 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 ¡Gracias!